Vamos a ver, te voy a decir que te has equivocado Bueno, primero que no he seguido los pasos crupulosamente Aquí pone un 1 y aquí pone un 1 Como que no, te lo estoy diciendo, que no lo he seguido Que no, que no Mínimo un múltiplo 3 Ahora 3 por 2, 6 Menos, y lo voy a escribir, ¿qué? Como que 3 Como un múltiplo Y ahora te lo voy a escribir, 3 entre 3, 1 Había puesto 9, no 3 entre 3, 1 1 por x menos 4 3 entre 1, 3 por x 3x, menos 3 entre 3, 1 Por 14, 14 Y ten que te has equivocado, aunque te he puesto esto 6 menos x menos 4 ¿A que sí? Tócate los huevos Pero da igual, aunque ponga el mínimo un múltiplo 9 Te tiene que salir bien Estás equivocado en esto también Mira a ver si no, que pone aquí Que tiene que poner 3x menos 12 ¿O no? Yo había puesto 18x menos 3x ¿Cómo? Vamos a ver, mira Yo he hecho mínimo un múltiplo 9 9 He hecho mismo Venga, si fuera 9 sería 18 menos 9 por x menos 4 Igual a 9x Menos 3 por 14, 42 Está aquí bien, ¿no? Sí, ¿no? ¿Y tú luego has puesto esto? Que si no me hace falta ver la libreta Para saber lo que has puesto ¿Has puesto esto o no? Yo quiero saber lo signo que has puesto aquí Ahí está, ahí es el fallo Es que este menos Multiplica esto y a esto Menos por más Menos 9 por x Menos por menos más Menos por menos más 36 Y en eso te equivocan los demás también Lo preveo Pero voy a terminar Ya que estoy Pero ya el mínimo con un múltiplo Ya el mínimo con un múltiplo O pues pues Porque eres humano Y llevas mucho tiempo sin hacerlo Pero lo tienes que pensar Venga 4 La tenía bien Y la tenía bien Y aquí da 6 La tengo mal ya Qué fuerte me parece Porque lo has hecho como yo Ah coño Que lo he dejado mal La madre me parió Pero ese es el fallo Que comete la mayoría de la gente Vamos a ver Cuando hay un menos delante Tú pones el número Y luego haces El signo Y luego el número Menos por más Menos Uno por x X Menos por menos Más Uno por cuatro Cuatro Sí Porque la gente lo que tiende Es a quitar paréntesis Como en el instituto te dicen Hay que quitar paréntesis Pues la gente tiende A quitar los paréntesis Y los quito Y dejo los mismos signos Voy a hacer un ejemplillo aquí Just for the record Esto sería Dos por x Dos x Más por menos Menos Dos por tres Y esto sería Menos por más Menos Yo primero hago el signo Dos por x Dos x Menos por menos Más Dos por tres Seis Solo que es un checklist Checklist Una lista de cosas Que hay que comprobar Entonces Cuando te monta un avión Tú no sabes Que el piloto lleva Un ratazo Haciendo un checklist Cada sistema del avión Tiene que estar bien Cada nivel Y antes de despegar Lo tienen que hacer Eso lo han creado Después de Tropecientas Viajes en avión En que hayan estudiado Todos los fallos Y cada vez que hay un fallo nuevo Lo meten en el checklist Para que eso No vuelva a ocurrir Ha tenido que morir gente Pero es que no hay otra forma Entonces Yo intento Aplicar ese método Aquí O sea No No El avión está bien Y nos vamos No Vamos a ir mirando Cosa por cosa En vez de hacerlo Sin pensar Lo voy a hacer pensando Voy a poner Sin Voy a multiplicar Los números La automatización Lleva al error Si tú Tienes mucha experiencia En conducir Y te despreocupa Al final Tienes un accidente Porque te despreocupas Cuando tú estás Con los cinco sentidos Es más difícil Que tenga un accidente Puede venir uno Por detrás y darte Pero ya no es culpa tuya Vale